Febrero 10 Ejercicio para practicar hoy Mujeres que aprenden a no sufrir por amor Emociones y paciencia Cuando paso por esos días en los que me encuentro inestable emocionalmente lo cual es a veces normal lo que debo hacer es aceptar la emoción no luchar esperar soltar pero al mismo tiempo me aferro a la terapia o el entrenamiento con mayor ahínco me desahogo en el grupo o con alguien que se limite a escucharme vivo el solo por hoy centro mi atención en el día de hoy y busco ayuda tal vez sea bueno separar una cita con el psicólogo o con el psiquiatra y seguir sus instrucciones el ejercicio de hoy consiste en aceptar mis emociones sean tal cual sean y tenerles paciencia ya pasarán mientras tanto me aferro con disciplina de acción a las herramientas de la terapia y a cuidar de mi misma amorosamente la pregunta del día es ¿cómo gestiono mis emociones cuando estoy inestable? bueno excelente el ejercicio de hoy 10 de febrero es muy concreto y es muy importante porque con respecto a las emociones hemos sido muy mal educados nos han dicho y se escucha mucho decir controle las emociones controle las emociones pues resulta que esa es una perspectiva que nos lleva a hacer fuerza y a inconscientemente tratar de reprimir algo que es normal si usted se golpea un dedo con un martillo ¿cómo decirle controle el dolor? ¿cierto? usted se pone entre comillas a controlar el dolor entonces usted finge que no le duele se reprime todo ese dolor y después usted va a estar de mal genio o con dolor de cabeza en cambio la persona que se golpea el dedo con un martillo y orinca y se coge el dedo y grita y llora incluso dice groserías y todo esa persona se desahoga ahí mismo se está permitiendo sentir el dolor lo mismo pasa con las emociones las emociones no son para controlarlas controle la conducta no las emociones por ejemplo usted tiene rabia cuando a usted se le dicen controle la rabia inconscientemente la tendencia es como a reprimir o a tratar de no tener esa rabia ¿sí? entonces por eso terminamos con depresión o con ansiedad o con insomnio porque al haber reprimido esa emoción confundimos controlar con reprimir la mente entiende reprimir se le dice controle la mente reprime entonces sucede que después termina uno con insomnio o con gastritis o con síntomas físicos por no haber expresado bien la emoción que es legítima ¿qué hay que hacer? sienta la rabia controle la conducta es decir supongamos que usted va a ir al bus y una señora le pisa un pie y el piso le duele mucho además de pisarle el pie la señora le dice ¡ay! deje de estorbar más rabia todavía aparte de que le pisa el pie lo insulta a usted le da rabia esa rabia es legítimo sentirla usted ¿qué podría hacer en ese momento? quitarse el lugar donde está la señora incluso si la ira es muy intensa bajase el bus ¿sí? permitirse sentir esa rabia es permítarse sentirla y en un lugar donde usted esté sola usted dice ¡uy! tengo mucha rabia y incluso decir groserías en contra de la señora pero sola eso con el propósito de desahogarse o mejor si usted quiere coger un papel y un lapicero y empezar a escribir mire siento esto siento rabia esa señora o decir groserías o lo que sea para que se desahogue y una vez se desahoga quema el papel para que nadie lo vaya a ver ¿sí? eso es gestionar las emociones no controlar las emociones lo que sí hay que controlar es la conducta ¿por qué? porque cuando la señora la pisa a usted usted lo que quiere es sacar a la señora por una ventana eso no lo va tampoco insulte la señora no se trata de eso ¿sí? entonces las emociones son para sentirlas no para controlarlas lo que debemos controlar es la conducta asociada a la emoción ¿cierto? si usted tiene ganas de llorar permítase llorar ¿qué es lo que pasa? que si es sábado y son las 2 de la tarde y usted está en el centro comercial lleno de gente pues queda como un poquito inapropiado usted ponerse a llorar en medio en medio del público de compras ¿cierto? claro que si eso toca hacerlo pues y si no se acuenta pues llore delante de todo el mundo eso tampoco tiene problema pero a lo mejor quiere entrar al baño con una amiga y permitirse llorar en el baño donde nadie la la esté molestando ¿sí? o encerrada en su cuarto ¿sí? porque tampoco es muy apropiado ponerse a llorar delante de la hermana que le va a decir ¡ay! usted no otra vez con esa bobada se va a poner a chillar otra vez no es bueno estar cerca de personas que la juzgan entonces las emociones hay que permitirse sentirlas y hay que tenerse paciencia esto es un proceso dejarte de sufrir por amor aprender a amarse a sí mismo es un proceso que toma tiempo por lo tanto si usted un día está irritable permítase estar irritable ¿sí? y tengase paciencia porque claro lo que pasa es que es desagradable ¿quién dice que no es desagradable ver por ejemplo cuando uno ve un canal de esos de animales ¿cierto? de la naturaleza entonces ver que una hiena coge un cachorrito de una cabrita de esos venados y se lo come y deja la mamá así sin el venadito y la mamá chilla de lejos eso es malo ¿quién dice eso es malo? no es muy desagradable ¿sí? y da dolor y da tristeza ay la naturaleza sí es muy cruel pero eso no es malo es la naturaleza lo mismo con sus emociones cuando usted esté triste cuando usted esté angustiada permítase sentir esa tristeza permítase sentir ese dolor ¿sí? no lo reprima expréselo pero no lo reprima permítase sentirlo en su máxima intensidad dése la oportunidad de sentir el dolor si usted terminó una relación hace poco y tiene mucho dolor y todo el día estaba con mucho dolor prográmese cinco minuticos y si quiere se agafa a una iglesia o se encierra en su cuarto y usted desde por la tarde se dice bueno de ocho ocho y cinco minutos me va a permitir llorar y se encierra y llora ¿sí? y llora y se permite decir sí lo siento mucho haber terminado la relación porque me dejó o porque lo dejé o por lo que sea las emociones hay que permitirse sentirlas la emoción hay que aceptarla lo que pasa es que desde por la mañana cuando nos sentimos de pronto irritables la tendencia inmediata del ego es no querer sentir esa emoción incómoda entonces queremos algo como que nos distraiga o que nos haga sentir contentas pero eso no funciona porque así logramos artificialmente ponernos contentas por debajo de la conciencia queda eso ese malestar reprimido y después se manifiestan síntomas físicos en insomnio en depresión ¿sí? mucha de la depresión que una mujer puede tener es simplemente producto de sentimientos ocultos que nunca se permitió sentir y la forma de gestionarlos es permitiéndose sentirlos la forma de salir de las emociones incómodas es atravesarlas no evadirlas es atravesarlas cuando sienta una emoción obsérvela no la juzgue no diga estoy deprimida por esto estoy aburrida por esto estoy ansiosa por esto no sencillamente observe la ansiedad sin ponerle nombre de ansiedad sin ponerle etiquetas de es por esto por esto no sencillamente permítase sentir la sensación de la ansiedad y de pronto siente un hormigüeo en los pies y permita que el hormigüeo se manifieste ta 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 deje que llegue a su máximo umbral y luego suéltela no se aferre a ella ni trate a controlarla ella se va solita cuando usted menos piensa se siente mejor y funciona de una manera maravillosa el ejercicio de hoy febrero 10 aprenda a sentir las emociones no a controlarlas si si está muy muy atacada por una emoción busque a alguien con quien hacer una catarsis con quien desahogarse ustedes las chicas del grupo aquí tienen el grupo para desahogarse si quieren mi punto de vista yo les doy mi punto de vista bueno si usted es una mujer que está sufriendo por ejemplo me puede contactar al 310 381 6016 y bueno ya sea una consulta o ya sea incluso si quiere ingresar al grupo le explicaré como es sigan practicando los ejercicios diarios recuerden que hemos decidido fraccionar todo el entrenamiento del año en pedacitos de un día y nos ocupamos solamente de un día el de hoy para mañana vemos el de mañana el día de hoy ya pasó solo por hoy nada más en eso nos centramos solo por hoy día en adelante ya vamos gestionando lo demás el ejercicio de hoy es permitirse sentir las emociones si usted está irritable triste o tiene alguna emoción que es incómoda permítase sentirla y téngale paciencia que ya va pasando bueno muy bien mucho gusto saludarla soy Julia Castañeda psicólogo médico y seguimos en contacto mañana nos vemos en el ejercicio mañana y hoy aceptar las emociones un abrazo